Fueron pocas las personas que retornaron a Ecuador desde Ucrania en vuelos humanitarios gestionados por el gobierno, tras huir de la guerra en marzo del año pasado, para ser específicos, 588, la mayoría de ellos estudiantes, a quienes el gobierno ofreció reintegrar al sistema de educación superior del país. En el plan de contingencia se registraron 310. Finalmente no todos accedieron. Diego Moncayo, uno de los últimos ecuatorianos en ser evacuados porque estaba en una de las zonas más conflictivas, cuenta que le ofrecieron un cupo en una universidad pública, pero en una carrera distinta a la que estudiaba en Kiev, capital de Ucrania. Yo estaba estudiando filología, que es una rama similar a la lingüística, que aquí le llaman, solo que considero que se equivocaron de carrera porque me ubicaron en filosofía. Por lo que decidió rechazarlo. Y ahora sigue sus estudios en una universidad privada. Carlos Vilela, otro de los estudiantes evacuados, cuenta que aunque le ofrecieron un cupo, ha preferido insistir en terminar su carrera de ingeniería fuera del país. Tenía la esperanza de regresar para poder terminar la carrera. Lamentablemente, pues como saben, la situación se ha alargado y se ha complicado, por lo cual he tomado la decisión de terminar la carrera en otro lado. Desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Cenecit, explicaron que 108 estudiantes aceptaron los cupos. Eran los jóvenes que habían culminado su primer semestre, al menos, y pues que ya estaban en tercero, cuarto, quinto, séptimo semestre y que pues tuvieron que retornar. Al menos el 50% de los cupos asignados fue para la carrera de medicina. Pero también se habría gestionado ayuda para otro grupo, según señala. Los que tuvieron que retornar cuando aún no estaban ni siquiera terminando el primer semestre o para quienes estaban cursando el programa de idiomas previo a iniciar la carrera. Bajo este mecanismo tuvimos alrededor de 37 inscritos. Agrega que además se registraron unos 60 títulos de estudiantes que retornaron del país europeo a Ecuador.